Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y esta es la bienvenida de Estadística para la Investigación. Quiero presentarme brevemente con ustedes. Para ello, pues he hecho esta pequeña presentación donde tengo como recuadro los libros, algunos de los libros que he publicado, en particular los que corresponden a la colección Vientos de Cambio, que me gusta mucho y que le tengo mucho cariño y que yo coordino. Por ejemplo, este de guía para elaborar propuestas de investigación. Les platico que soy doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad de Anáhuac, soy maestra en Educación por la Universidad de Anáhuac, tengo la carrera de Actuaría por la UNAM FESA Catlán y tengo un postdoctorado en Independencia Intelectual de los Universitarios Mexicanos, que también hice en la Universidad de Anáhuac. Tengo muchos, muchos años dando clase en el área de Estadística. Vamos a usar este libro que acabamos de ver de Alicia en el país de las Estadísticas. Tengo pues mucha experiencia dando este curso tanto de manera presencial como en línea. Les comento que he estado también como investigadora en la línea de la tecnología educativa y de la formación para la investigación. He sido formadora de docentes, he formado alumnos de licenciatura, especialización, maestría y doctorado y pues he tenido la fortuna de ganar varios premios internacionales como el premio Regla o el premio de la revista Comunicar y nacionales como el premio Sor Juana Inés de la Cruz o el premio Naucalpense Distinguida. Les agradezco mucho y nos vemos muy pronto. Gracias.